Bueno y ahora te traigo una pequeña clasecita de paisaje, de pintura sobre cartulina para unos trucos y unas técnicas para que pintes unos paisajes de campo y los puedas vender. Entonces los materiales que vamos a estar utilizando son estos acrílicos que yo los compro en Walmart. Acuérdense de Walmart Michaels y vamos a estar utilizando pinceles, bien, por lo general pinceles pequeños y también vamos a estar utilizando agua. Y vamos entonces a usar un lápiz de dibujo para plantear el dibujo. Entonces esto es facilito. Acá vamos a plantear la línea del horizonte, bien, la línea del horizonte ahí. Entonces puede ser un poquito más abajo si tú quieres, la línea del horizonte. Vamos a plantear las lomas, las lomas así. Vamos a hacer varias lomas, unas que van a estar mucho más atrás, bien, así las lomas. Y entonces por acá vamos a plantear un bollillo cubano, un bollillo, miren, un bollillo así. Ajá, un bollillo, ajá. Vamos aquí a plantear un bollillo, así, un pequeño bollillo, ajá. Con el camino, vamos aquí a plantear el camino, el camino, bien. Y entonces le vamos a hacer algunas palmas aquí, ve, vamos a plantear palmas a este bollillo. Vamos a hacer una vegetación por acá en el bollillo, ahí, unas cuantas palmas. Y ustedes van a ver que quizás después le hagamos otros árboles y esas cosas. Entonces, para empezar a manchar este cuadro, lo primero que vamos a manchar es el cielo. Y para eso vamos a necesitar tres tonos de cielo. Vamos desde el más oscuro hasta el más clarito. Vamos a buscar aquí los tonos de azul que vamos a necesitar. Entonces, los pinceles. Vamos a ver, vamos a buscar qué pincel nos va a ayudar a crear este cielo. Y después te enseño a hacer las nubes. Cuando el cielo esté seco, te enseño a hacer las nubes. Entonces, el primer color que vamos a poner es el color más oscuro. Si quieres, lo podemos hacer con estos acrílicos también. Bien, entonces vamos a colocar aquí el tono más oscuro de color. Bien, así. Vamos aquí a colocarlo en la parte de arriba del paisaje. De esta manera, así, ¿ves? Así lo vamos a ir haciendo. Y entonces lo vamos a ir degradando con los otros tonos. Vamos aquí ahora a tomar de este tono para degradarlo. ¿Ves? Vamos a ir degradando ese tono. Y entonces, después vamos a usar este otro para entonces ir aclarando más el tono del cielo. Tiene que aclararse mucho más porque el cielo cuando baja es bien clarito. Entonces, vamos aquí a ir poniendo ya este tono de cielo que tengo acá, ¿ves? Así, bien rápido. Con el acrílico hay que pintar bien rápido porque si no, no se te va a degradar el color. Entonces, ya aquí vamos a degradar con el blanco. Este tono de azul lo degradamos con el blanco. ¿Ve? Así. De esta manera, ¿no? Y por acá, por atrás de las montañas, nos vamos a ir poniendo, ¿ves? Así. Ya aquí tenemos pintado el cielo. Miren qué fácil es de pintar el cielo. Después vamos a pintar las nubes. Entonces, ahora vamos a preparar un verde olivo para lo que es las montañas, ¿bien? Entonces, yo por acá tengo en mi... Tengo verde olivo que lo puedes comprar en Juan. Me acuerden de todos estos colores. No sé si lo tenga por acá. Me hubiese gustado tener el color aquí en... Yo lo tenía. No sé que se me hizo el verde olivo. Entonces, vamos a crear el verde olivo porque no lo tengo. Así, mírenlo aquí. Ya yo tengo el verde olivo. Mírenlo aquí. ¿Ve? Este tono. Entonces, las montañas, vamos a hacerlas con verdes olivos, ¿bien? Ahí. Vamos a ponerlo aquí en la paleta, el verde olivo. Y vamos a empezar a plantear aquí las montañas, las primeras montañas. Que tiene que ser un tono mucho más oscuro que este verde olivo. Vamos a hacerlo nosotros mismos en el color. Vamos a hacerlo. Vamos a usar azul. Vamos a usar azul oscuro. Vamos a echarle amarillo y rojo para crear el verde olivo. Echamos aquí amarillo, por ejemplo. Y vamos a necesitar un poquito de rojo para crear este verde olivo. Ahí. Vamos acá. Y entonces ahora vamos a echarle rojo. Ya tenemos aquí un verde bien bonito. Y vamos a echarle rojo. Por acá está el rojo. ¿Bien? Para crear ese verde olivo. Entonces, vamos aquí a ponerlo, ¿bien? Y ya acá, sí estamos ya creando un verde olivo oscuro. ¿Bien? Así. Ahí. Todavía tiene un poquito de mucho verde. Vamos a crearlo. Este es el tono que andamos buscando. Bien. Entonces, vamos a usar este tono. Vamos a usar este tono de verde olivo que acabo de crear. ¿Bien? Y las primeras montañas, pues las vamos a plantear en este tono de verde olivo. Esta y esta. Ahí. Vamos para allá. Vamos a buscar un pincel más chiquito para plantear esta otra montaña. O loma que vamos a hacer en nuestro cuadro. Aquí así. Entonces, la parte de arriba de estas lomas. Ahora vamos a degradar ese tono rapidito que tenemos aquí. Entonces, vamos a buscar un verde bien bonito. Más clarito como este. ¿Bien? Y vamos a ponerlo acá. Debajo de esta montaña. Ahí. Vamos a ponerlo acá. Para que se vaya degradando este tono de verde. ¿Ves? Y ponemos acá este tono así. Bien. Así. Ahí. Miren. ¿Ves? Entonces, el truco para que parezca que hay vegetación, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar un pincel que tenga rotos los pelos abiertos así. No sé si este me dará el truquito. ¿Ves? Un pincel que tenga los pelos así abiertos de esta manera. ¿Bien? Y entonces vamos al verde olivo. Y vamos a ir haciendo. ¿Ves? Aquí así. ¿Ves? Como que se vea que hay vegetación en esa montaña. ¿Ves? De esta manera así. ¿Ves? Estos trucos me los enseñaron a mí los profesores allá en la escuela. Ahí. Así. Porque esto se vendía, este tipo de paisaje se vendía mucho en Cuba. Ahí. Así. ¿Ves? Y aquí tenemos esta parte. Y primero vamos a sacar el color de esta loma. Entonces, para hacer esa loma, vamos a necesitar el verde olivo con blanco. Y un poquito, un tonito de azul. Vamos a plantearlo por acá, que está por acá. Vamos a echarle blanco. Y vamos a aclarar esa loma. Bien. La primera loma la vamos a hacer en este tono. Con este tono así. Vamos a hacer esta primera loma que está detrás de estas. Esta. Que está aquí. ¿Ve? Así. Vamos a hacerla aquí. Ahí. Así. Entonces, la que está más lejos, si le vamos a dar más blanco. Más blanco vamos a darle. Vamos a echar más blanco aquí en el... En la paleta. Vamos a echar más blanco. Y vamos a echar un poquitico de azul de este que está acá. Porque esas lomas se ven un poquito más lejos y se ven como más violáceas, más grisosas. Con un poquito de este tono. Entonces, esta loma que está aquí atrás, ¿ves? Ya vamos a ponerla en estos tonos. ¿Ves? Como se ve más lejos la loma. Entonces, la ponemos aquí así, ¿ves? Y ya aquí tenemos una loma mucho más lejos. ¿La estás viendo? ¿Ves? Qué bonito y qué interesante. Miren. Vamos a hacer esta un poquito más así, más grande. Ahí. Entonces, ya tenemos planteados ahí las lomas. Y vamos otra vez para la vegetación de acá. Estos son trucos para que aprendan a pintar paisaje y los vendan. Entonces, vamos aquí, ¿ves? Con el verde oscuro este que tenemos acá. ¿Ves? Y este pincel. Miren este clase de pincel. Vamos a ir planteando aquí esta vegetación así. La vamos a ir planteando. Entonces, para que se vean palmitas aquí detrás. Vamos a hacerle palmitas. Vamos a buscar un pincel oscuro así como este. ¿Ve? Un pincel finitico, perdón, no oscuro. Un pincel de delinear. Y entonces, vamos a plantearle por acá arriba así. Que se vean así unas manchas. Como si fueran palmitas. Bien, de este mismo tono verde olivo. ¿Ves? Unas más altas. Unas más oscuras. Ahí, ¿ves? Podemos hacer árboles. Por acá vamos a hacer otro palmar así. Así, ¿ves? Vamos a ir haciendo las palmas. ¿Ves? De esta manera así. Y ahí aparenta de que hay palmas. ¿Ves? Qué gracioso. Entonces, primero vamos. Antes de seguir, vamos a hacer las nubes. Antes de seguir manchando el paisaje, vamos a hacer las nubes ahora. Y las nubes vamos a usar blanco y un pincel que podamos controlar el difuminado. Entonces, vamos a usar blanco por acá. Vamos, está el agua sucia. Vamos a cambiar de agua para un agua más limpia. Y entonces, vamos a usar el blanco por acá. Vamos, el blanco, ¿ves? Y entonces, tú planteas las nubes de esta manera así que te voy a enseñar. Vamos aquí a hacer así. Mientras más bajita la nube, más se va a ver, ¿ves? Vamos a poner esta aquí así. Y entonces, con agua, ¿ves? Con agua vamos a ir difuminando el contorno de la nube, ¿ves? Entonces, así de esta manera, hacemos las nubes en este tipo de paisaje comercial. Trucos para hacer paisaje. Y los vendas. Déjeme decirte que se vende muy bien el paisaje. Si te gusta hacer paisaje, puedes hacer estos trucos que te estoy enseñando para que pintes rápido los paisajes, ¿verdad? Una nubecita por acá, así ya. Ya tenemos ahí las nubes. Y ya podemos seguir con nuestro paisaje por acá. Entonces, seguimos planteando aquí las palmitas. De esta manera, así, ¿ves? Muchas palmitas, porque todos estos paisajes están llenos de palmitas. Ahí, ¿ves? Así de esta manera. Miren. Ahí, ¿ves? Ya tenemos ahí el paisaje planteado. Entonces, para hacer que se vean otros tonos de verde aquí en estas lomas, que no se puede definir mucho, pero sí se ve. Vamos entonces a buscar otro tono de verde, un verde oscuro, pero que sea un verde más vibrante. Y entonces vamos a, con un pincel así roto, como te dije, roto con los pelos abiertos así, entonces vamos a ir creando algunos, alguna vegetación, ¿ves? De esta manera así. Le vamos a ir creando a esta loma, vegetación. De esta manera así, ¿ves? De esta manera ahí. Ahí. Sobre todo, aquí adelante, delante. ¿Ves? Primero este tono de verde oscuro, y después le vamos a dar unas luces con otro tono de verde. ¿Ves? Así. Ahí. Entonces, ahora, buscamos otro tono de verde. Vamos a ver este tono de verde de Walmart. Miren qué fácil es pintar un paisaje con acrílico. No es complicado pintar un paisaje con acrílico. Para nada. Lo único que le tienes es que tomar la vuelta. Entonces, por ejemplo, aquí, donde pusimos ese verde oscuro, vamos entonces a darle unos tonitos de este verde más clarito. Así. Miren qué fácil. Y aquí estamos haciendo que se vea vegetación, ¿ves? Ahí. Simplemente con la técnica del pincel así, ¿ves? Así. Ahí. Y eso que no tengo pinceles así, y que me permita mucho hacer esto. Miren. ¿Ves? La técnica. Si quieres, después le podemos dar un tono mucho más oscuro. Más clarito, perdón. Vamos aquí con el blanco, vamos a aclarar este verde. Ahí. Y entonces le damos unos tonos mucho más clariticos, así, por donde nosotros quiéramos que se vea alguna vegetación mucho más clarita. ¿Ves? De esta manera así, ¿ves? Ahí. Miren, ¿ves? De esta manera, ¿ves? Miren qué fácil. Entonces, con este mismo gris que tenemos aquí de verde olivo, vamos a hacer unas palmas mucho más grandes. Entonces, para ello, vamos a buscar un pincel que nos permita hacer el grueso de esas palmas. No se ven tan blancas porque están de lejos. Están lejos, ¿ves? Y entonces vamos a plantear aquí, fíjate que yo todavía no he pasado para acá, vamos a plantear algunas palmas, ¿ves? Que van a estar en primer plano, otras más, un poquito más atrás, así, ¿ves? De esta manera, así. Vamos a plantear palmas, aquí en las lomas. Porque en los paisajes cubanos hay muchas palmas, ¿ves? Así. Siempre hay un palmar. Ahí. Entonces, ya tenemos aquí planteadas las palmas. Entonces, ahora, con blanco le vamos a dar una ligerita luz con un pincel bien finitico. Estos son trucos, caballero. Si los haces, aprendes a hacer paisajes en acrílico. Entonces, vamos a buscar este pincel bien finito. Creo que vamos a hacerlo. Y entonces, vamos a ver de dónde viene la luz. Pues la luz vamos a ponerla de allá para acá. Y entonces, de allá para acá, le vamos a hacer esto a las palmas, ¿ves? Blanco. Le hacemos un, con una gotiquita aquí de blanco, así, ¿ves? Le vamos a dar a las palmas, así, para que se vea de dónde viene la luz, ¿ves? De esta manera, así. Ahí. Vamos a ir haciendo este truco de paisaje, ¿ves? Así. Le damos así el blanco. Y ahora, le vamos a dar el oscuro. Todos estos son trucos que te estoy enseñando para que logres hacer tus paisajes en acrílico y los puedas vender. Entonces, vamos a oscurecer. Vamos a darle un tono bien oscuro ahí a las palmitas. Vamos a oscurecer el verde olivo así. Y entonces, por acá, que es donde viene la sombra, vamos entonces a darle la sombra a la palma, ¿ves? De esta manera, porque estas palmas tienen más efecto que las otras, ¿ves? De esta manera, así, nos colamos aquí en el paisaje y vamos a ir creando lo que es la sombra, ¿ves? Así, ahí, de las palmas. Ahora, el penacho, igual, hacemos lo mismo con este pincel, vamos aquí, ¿ves? Nos alargamos y entonces vamos a ir haciendo esto, este truquito aquí, ¿ves? Así, con el pincel, para que se vea que hay como ya los penachos, lo que es la flor de la palma, ¿ves? Eso, lo que es la palma como tal, las pencas de la palma, ¿ves? La hacemos así, ¿ves? De esta manera, así. Y después te voy a enseñar a hacer en este mismo paisaje una palma más cerquita. Acá, en primer plano. Una palma en primer plano. Ahí, ¿ves? Qué facilito se hace un paisaje con acrílico. Ahí, ¿ves? Así, ¿ves? De esta manera, así. Acá planteamos las palmas. Así, aquí, ¿ves? Esta. Y aquí vamos a plantearle la vegetación a la palma. Así, de esta manera. Miren qué truco, ¿eh? Un buen truco para pintar paisaje, si te gusta pintar paisaje. Ya aquí tenemos el plano de atrás del paisaje. Miren qué bonito está quedando. Entonces, nos vamos ahora para los planos de adelante. Entonces, yo voy a hacer aquí un truco, que nunca lo hice en Cuba, pero que sí lo voy a hacer aquí, para que me quede mucho más bonito mi paisaje. Vamos a aplicar algunos tonos, como estos, de pintura neón, en algunos lugares, para que esos verdes luzcan mucho más vibrante. Así, porque nos vamos a ir para el primer plano. Bien así. Miren qué bonito, ¿ves? Entonces, vamos a aplicar también unos tonos naranjas. Este paisaje. Vamos aquí a aplicarle unos tonos naranjas, ¿ves? Ya esta parte de acá, ¿ves? Miren qué bonito. Vamos a ponerle unos tonos naranjas mucho más bonitos. De fosforescentes, acá. Miren, ¿ves? Y vamos a ir dándole así como si fuera esto un campo, ¿ves? Así como, ¿ves? Un tono de verdes bonitos, de rojos y verdes en el paisaje. Y entonces, vamos aquí, volvemos acá con el amarillo. Vamos aquí a volver con el amarillo. Para entonces, con el verde, vamos a degradar el tono y vamos a hacer que se vea que es primer plano. Así. Así. Vamos a aquí, ¿ves? El verde, acá. Y aquí estamos planteando los primeros planos del paisaje. Esto es un paisaje plano. Bien. Aquí tenemos parte planteada de lo que es el frente del paisaje. Entonces, vamos a oscurecer ese tono de aquí de rojo. De rojo fosforescente. Vamos a darle un toquecito más oscuro. Creo que es este, no sé bien. Acá, esto es como un rosado. Ahí. Vamos para acá, ¿ves? Así. Vamos a ir poniéndolo. ¿Ve? Que se mezcle. Ahí. Ahí. Miren qué bonito, ¿ves? Son trucos para que los puedas vender, ¿eh? Y pintar rápido. Fíjense. Que está mojado. Está muy mojado. Entonces, ahora, vamos a plantear lo que es el camino. Vamos con el siena a ir planteando aquí el camino de la casa. Vamos con el siena y vamos a plantear también. También la casita. Vamos a plantear la casita de campo. Entonces, nos vamos con el siena y vamos aquí, ¿ves? A plantear el camino, ¿ves? El caminito de la casita. Aquí ya lo tenemos, ¿ves? Así. Miren qué fácil y qué rápido. Y entonces, vamos a plantear. Aquí mezclamos este verde olivo con el siena y vamos a plantear aquí lo que es el techo de la casita. Bien. Aquí así. Entonces, con un poquito de agua, vamos a ahogar ese tono porque vamos a aprovechar el color y vamos a darle un colorcito así suavecito como si fuera una acuarela a esa casita, ¿ves? Así de esta manera. Entonces, vamos ahora a plantearle las cerquitas. Vamos a plantearle las cerquitas a la casa. Entonces, vamos aquí a hacer, ¿ves? Así como si fueran troncos. Y vamos aquí a hacerle, ¿ves? Así, ¿ves? Los troncos. Y vamos a ir planteándole la casita. Ahí. El, el, el alambrado, el, ¿ves? Así. La, el, el cercado a la casita. Vamos aquí, ¿ves? A la casita. Entonces, ya aquí tenemos planteado una parte de lo que es el paisaje, ¿ves? Ya aquí tenemos planteada la, una parte de la casita. Aquí vamos a oscurecer las líneas de la casa. Para que se vean, ¿ves? Así. Vamos a oscurecérsela. Y entonces, vamos a plantear la puerta de la casa. Con estos tonos oscuros. Así, ¿ves? La puerta aquí en el camino. Y vamos a plantearle una ventana. Así por acá. Así, ¿ves? Y la otra ventana. Así. Y por acá va una puerta. Bien. Entonces, por debajo de ella, vamos también a plantearle una sombra. Vamos aquí a plantearle una sombra a la casita. Y acá vamos a hacérsela de esta manera. Así, ¿ves? Como si tuviera vegetación la casita por acá. Y lo hacemos así. En esta fase, vamos ahora a esperar que eso seque. Y entonces vamos a plantear la vegetación que va a haber por acá. Vamos a hacer algunos montes. Y vamos a hacer algunos árboles. Y a la casa por acá también vamos a hacerle un árbol bien bonito. Cubano. Entonces. Déjenme tomar un poquitico de agua. Entonces. Y aquí vamos ahora a aprovechar y vamos a hacer montes. Aquí detrás vamos a hacerle un montecito. A ver por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era que yo lo hacía? No recuerdo muy bien. Vamos a hacer un monte. Vamos a plantear aquí un monte. Aquí, ¿ves? Así, ¿ves? Con este verde olivo que tengo acá, vamos a plantear ese monte. Todo esto con pinceles bastante redondos. Ahí. Vamos a volver a crear el verde olivo. Y vamos a plantear ese monte. Ahí. Vamos a sacar de acá el verde olivo. Así, ¿ves? Vamos a plantear el monte. Que va a haber por acá detrás de la casita. Vamos a plantearlo de esta manera así. Bien. El monte. Y por acá también vamos a plantear un monte en primer plano. Bien. Este monte en primer plano. Acá. Le vamos a hacer este truco así, ¿ves? Con el pincel para que se vea. Igual que acá, si tú quieres, se lo haces, ¿ves? Así. Para que se vea como las ramas, ¿ves? Y entonces aquí, en esta parte de acá también, pues vamos a plantearle, aquí a la cerca, un poquito también de vegetación a la casita acá, ¿ves? Y aquí al camino. Vamos aquí al camino a plantear también vegetación. De esta manera, así. Vamos a ir haciéndolo, ¿ves? Así. Entonces. ¿Ve? Y ahí está planteado. Está un poco mojado, fíjense. Y vamos a plantear las palmas que vamos a hacer. Vamos a plantear las palmas. Vamos primero. Desde acá va a salir una, o desde acá vamos a sacar unas palmas grandes acá. Vamos a plantear una palma grande aquí. Miren, ¿ves? Una palma de este tamaño, así. Acá en primer plano. Ya la cosa ahí cambia, ¿ves? Y entonces vamos a seguir planteando palmas. Vamos por acá a hacer otra palma. Vamos a ver. Vamos por acá a sacar una palma de este tallo por acá. No, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer otra palma por acá más. Otra por acá. Ahí. Así. Me gusta. Y vamos por acá. Ya como tal. Y vamos aquí con el agua a degradar, ¿ves? Este tono acá. Miren, ¿ves? Así, de la vegetación que tiene que haber ahí. Bien. Entonces, con el siena, ahí. Vamos entonces a darle la luz a los tronquitos estos que hay aquí. Vamos a ver. Vamos a darle estos tonos, ¿ves? A poner más vivos los colores. Así, ¿ves? Así de esta manera. Vamos a ir planteando estos tronquitos, así, ¿ves? De esta manera, así. Vamos a ir planteando los tronquitos. Miren qué bonito ya se van viendo. Todo es a base de trucos. Entonces, acá igual, ¿ves? Así, ¿ves? Y entonces, vamos a plantear el árbol. Yo le quiero hacer un framboyán bien bonito aquí a esta casita. Vamos entonces aquí a plantear. Vamos aquí. Vamos a esperar que se calme un poquito. Ahí. Entonces, acá. Acá le damos un poquito más de estos tonos sienas, así. Bien bonitos, hasta acá, ¿ves? Así. Ahí. Entonces, ahora vamos aquí a plantear, a darle la luz a esta palma. Y nos vamos con el blanco. Vamos a darle la luz a la palma, ¿ves? De esta manera, así, ¿ves? Que nada sea. ¡Kira! Que nada sea, eh... Están perfectos. No es una línea perfecta que tú vas ahí a poner, ¿ves? Así. Miren qué bonito ya se va viendo. Entonces, a la casita. Buenos días. Buenos días. Estoy grabando aquí un video. Eh, dame, espérate. Ahora vamos a aplicarle la luz, como tal. A los palitos estos de acá, así, ¿ves? Le aplicamos la luz y ya, ya está. Acá, al techo de la casita, aquí, al camino. Vamos a aplicarle, ¿ves? Así, ya. Entonces, ahora vamos a hacerle lo que es... Primero vamos a manchar la palma como tal. Vamos a seguir creando aquí el verde olivo este que tenemos por acá, porque necesitamos un verde bien oscuro. Vamos a crearlo otra vez, para poder, para tener pintura, para crear esas palmas. Primero tenemos que ponerle un verde bien oscuro a la palma, bien así. La sombra. Y entonces, después vamos a ir definiendo el penacho. Entonces, primero hacemos una mancha, ¿ves? Déjeme limpiar un poquito el pincel, para que no ensuciara el trabajo, ¿vien? Entonces, vamos acá a hacer el penacho, ¿ves? El penacho de la palma. Y vamos a manchar primero, ¿ves? Primero manchamos así, lo que es el tono más oscuro de la palma, ¿ves? Así. Vamos a mancharlo, así, sin tanta especificación, ¿ves? Ahí. Y esta. Vamos acá a hacer lo mismo. Manchamos la palma, ¿ves? Ahí. Y entonces, cuando seque, ¿ves? Ya pusimos el tono más oscuro. Y después ahora, cuando seque, Entonces, vamos a hacer los colores mucho más claritos. Entonces, ahora aquí le vamos a dar la sombra, ¿ves? Ahí, a esta palma, ¿ves? Y entramos un poquito así. Ustedes saben que las palmas tienen sus cositas. Y entonces, entramos y la hacemos así, de esta manera. Caballero, hace un siglo que yo no hacía un paisaje de esto. ¿Ves? Como ya aquí vamos a ir haciéndole la sombra. Aquí las palmas se amplían de esta manera, así. ¿Ves? Abajo. Entonces, le creamos la sombra acá a la palma, ¿ves? Vamos para acá. Y vamos a crearle la sombra. Ahí. Vamos a crearle la sombra con un poquito de siena también, acá. ¿Vien? Para que se vea que hay reflejo, ¿ves? Así. Que hay reflejo. Vamos aquí a plantear la ventana, la puerta y la ventana de la casita. Ahí. Vamos a plantearla así, ¿ves? Y esta otra puerta que hay acá, así. Entonces, vamos a ir haciéndole aquí a la casita las divisiones de la casita. Aquí le damos un poquito más oscuro, ¿ves? Así, aquí. Y entonces, le vamos a dividir. Vamos a hacer con un pincel bien finitico, pero bien finitico y con poquita pintura. Le vamos a ir haciendo las divisiones acá de la tabla de palma. Ahí, ¿ves? Porque la casita es de palma, ¿bien? De tabla de palma. Aquí hay que hacérselo así. Vamos a ir haciéndolo así, ¿ves? Y ya ahí se va viendo que la casita es de tabla de palma. Y entonces, vamos acá, tomamos el pincel con blanco y vamos a darle unas lucecitas aquí a la palma. Así a la tabla. Ahí, ¿ves? Así de esta manera. Entonces, este tono lo vamos a ir, que es lo del techo de la casa, lo vamos a ir aclarando así de esta manera. Miren qué bonita nos está quedando el paisaje de campo con acrílico. Es bien fácil hacer un paisaje de campo con acrílico. Entonces, vamos ahora a trabajar esto que está aquí. Y lo vamos a hacer también con un pincel desplumado. Entonces, vamos a ir para un verde bonito, pero todavía no tan clarito. Vamos a ir planteando la vegetación de esta manera, así, ¿ves? Que se vea que hay vegetación de esta manera, ¿ves? Así, ¿ves? Miren. ¿Ve? Ahí. Así. De esta manera. Ya nos da la idea que allá atrás hay vegetación. Y a esta de aquí, a esta que se lo hicimos acá, en el primer plano, pues también lo vamos a hacer. ¿Bien? De esta manera, así, con este pincel. ¿Ves? Así. Vamos ahí. Y aquí, ¿ves? Acá, así. En esta parte de aquí, del camino, también lo vamos a hacer. Y aquí, por ejemplo, aquí, donde está la cerquita, vamos a hacérselo también. Bien. Entonces, ya se lo hicimos de ese tono y ahora tenemos que esperar para venir con un tono mucho más clarito y dándole tonos claritos para que se vea la vegetación, ¿ves? Así, de una formita bonita, lo vamos a ir haciendo, ¿ves? Así, ¿ves? Ahí. Ya. Entonces, esto no es que salga perfecto, no es que es realista, no. Es un paisaje para que aprendas a hacer unos paisajes y los puedas vender. Miren qué bonito están esos paisajes. Como ese tono de rojo por allá atrás le dio una visión bien bonita. Entonces, vamos aquí con el gris, vamos a crear un gris, un tono gris, ahí. Y entonces vamos a plantear el alambre de la cerca. Vamos aquí a plantear, ¿ves? Así, ¿ves? Sin que se vea mucho, planteamos aquí así, ¿ves? El alambre de la cerca, ahí. Y ahí está planteado el alambre de la cerca. Miren qué fácil. Entonces, ahora, nos vamos a ir a plantear con un pincel bien finito como este, el guano. Bien, el guano. Entonces, vamos a empezar con el sierra. A plantear el guano así. Y primero vamos acá a oscurecer acá, estas partes de acá, ¿ves? De arriba donde está el techo, ¿ves? Así de esta manera. Y vamos a hacer aquí esto porque el guano se pone así. Bien, y entonces vamos a hacer, ¿ves? Así, con el pincel bien finitico, un guano así, ¿ves? Que se vea, ¿ves? Con un pincel bien, posiblemente tenga que ser con un pincel mucho más finitico que este. Ahí, ahí. Ya estamos haciendo el guano de la casita, ¿ves? Y aquí le hacemos, ¿ves? Así, lo que es el marco de las ventanas. Así de esta manera, ¿ves? Así le vamos a ir haciendo el marco a las ventanas y el marco de la puerta. Así. Sin que se vea mucho, entonces. Ahora vamos a tomar el siena, acá. Vamos a tomar el siena. Y entonces vamos a hacer lo mismo aquí en el guano. Nos vamos a seguir haciendo el guanito. Guanito por guanito, así, ¿ves? Así de esta manera para que se vea la textura visual de que hay guano en este techo. Ahí. Ya aquí planteamos este tono, así, ¿ves? Ahí. Y ahora nos vamos para un tono de guano mucho más clarito. Bien, tenemos que combinar el siena con el verde y el blanco para poder hacer ese guano. Lo voy a mirarme un poquito así para hacerlo un poquito más cómodo. Y entonces vamos poquito a poco haciendo ese guano mucho más clarito. Acuérdense que la luz viene de allá para acá. Y entonces vamos a ir planteando ese guano así, ¿ves? Y mientras más para acá, más luz. Ahí. Bien. Ahí. Entonces, cuando seque, pues entonces vamos a hacérselo más intencional, más clarito aquí. Y vamos entonces ahora, antes de que seque, hacerle una sombra a la casita aquí, así, ¿ves? Del guano. Primero hay que hacer esta sombra así. ¿Ve? Aquí, ahí. Para que se vea que hay guano y que hay sombra debajo del techo del guano. Así, de esta manera, así. Bien. Entonces, ahorita cuando seque, lo vamos a seguir trabajando. Ahora vamos para aquí, para las palmas. Vamos para las palmas y vamos a tomar un verde. Vamos a ver este verde que tengo por acá, a ver si está bonito. Este es bien claritico. Vamos a ver qué verde puedo usar para, ya lo tengo acá. Vamos a usar este verde. Y vamos entonces, ya ahora aquí, me embarré un poquito las manos, no me gusta porque si no ensucio el paisaje. Entonces, acá, vamos a plantear acá, ¿ves? Lo hacemos así. Y vamos aquí a plantear, ¿ves? Las, ¿ves? Así. Las pencas de la palma, así de esta manera, así vamos a ir sacando las penquitas de la palma, ¿ves? Así. Sin tantas definiciones, así. Poquito a poquito, así. Vamos a ir, ¿ves? Así. Vas a ir haciendo las pencas de las palmas, así, ¿ves? Ajá. Para que se vea que hay otros tonos de color, ahorita vamos a poner otras pencas mucho más finitas. Y buscamos un pincel más finito también. Entonces, ya prácticamente esto está prácticamente. Ahora, con el siena, vamos aquí a sacar como unos ramas, así, como unos árboles, ¿ves? Ahí. Y vamos aquí a hacer árboles, así. Bien. De esta manera aquí, en este entramado de aquí atrás, vamos a hacer unos árboles. Ahí. Unos árboles en el paisaje. Ahí, ya. Entonces, ahora, vamos para plantear el más oscuro a este árbol y hago lo mismitico que siempre he hecho en todos los demás. Bien oscuro. Ahí. Bien oscurito. Le vamos a ir planteando a este árbol, ¿ves? Así. ¿Ven qué bonito, ves? Las ramas más oscuras. Todo esto es muy finitico, muy chirriquitico, porque el cuadro es bien chiquitico, así, ¿ves? Entonces, ahí le vamos a plantear después. Entonces, acá, vamos entonces a plantear, así, ¿ves? Con el siena. Eh, más oscuro acá, ¿ves? Aquí. Y vamos a ir degradando ese tono de color, ¿ves? Así. ¿Ves? Con el siena. Ahí. Lo vamos a ir haciendo, ¿ves? Así. Ya. Entonces, ahora, con el blanco, voy a buscar un pincel mucho más finitico. Deja a ver si lo tengo. Por eso es tan importante tener pinceles bien finitico. Aquí no tengo ninguno. Vamos a ver este. ¿Qué tal? Para con el blanco, ahora, darle las luces a ese penacho de acá. Vamos a mezclarlo aquí, ¿ves? Acá a la casita, ¿ves? A aquí, ¿ves? Miren, ¿ves? Así, ¿ves? No en todas partes, así, ¿ves? Miren. ¿Ves cómo vas haciendo los, el guano? Miren qué bonito. Con un pincel bien finitico vamos a ir logrando el efecto del guano, miren. ¿Lo ven ahí? ¿Ve? El efecto del guano. Así. Aquí. No es blanco. Es clarito, pero no tan clarito, ¿ves? Ahí. Y por acá hacemos algunos también. Bien. Y por acá podemos ponerle también algunos, ¿ves? Ya aquí logramos que se viera el efecto del guano. Bien. Así. Entonces. Podemos darle, si ustedes quieren, otros tonos. Como, no sé, otros tonos se les pueden dar. Entonces, acá vamos ahora, con este pincelito, vamos entonces a definir un poquito lo que es, ¿ves? Lo que es la, ¿cómo se dice esto? La forma del penacho de las palmas, ¿ves? Podemos hacer varios verdes. Vamos a crear unos verdes mucho más bonitos. Ese es para darle las luces nada más. Entonces, vamos a hacer un verde con amarillo y blanco para que nos quede bien bonito ese penacho de esa palma. Entonces, vamos a echarle un poquitico de verde, de este verde al amarillo. Y vamos a hacer un tono de verde clarito, ¿ves? Verde amarillo. Ahí. Vamos a hacer este tono de verde amarillo. Entonces, ¿lo están viendo ahí? Sí. Entonces, con el pincel finitico, vamos a ir planteando, ¿ves? Esas, esas penachos de esa palma, ¿ves? De esta manera, así, se hace el penacho de la palma. ¿Cómo lo logramos hacer? Porque primero, pusimos un verde bien oscuro. Y al poner un verde bien oscuro, pues entonces, pudimos poner ahora estos tonos de verde. Verde, ¿ves? Así, de esta manera. Miren qué bonito. Vamos aquí a planteárselo, ¿ves? Así, miren. Ahí. ¿Ves? Miren qué bonito. Ahí. ¿Ves? Y ahí se va viendo. Incluso aquí a la casita le podemos dar unos tonitos así, ¿ves? De este verde para que se vea bien bonito. Ahí también, al guano, ¿ves? Así. Le podemos dar. Entonces, acá lo vamos a ir haciendo. Así, ¿ves? De esta manera. Y después, entonces, le damos otro tono ahí. Ahí el penacho. Una bien finitico, la jovencita. El penacho jovencito. Y entonces, lo vamos a ir haciendo así. Si se nos puso demasiado clarito, pues lo podemos oscurecer. Lo podemos hacer como nosotros quiéramos, ¿ves? Y entonces, ahora le damos el tono de la luz. Le damos blanco acá. Más blanco. ¿Ve? A ese tono. Y entonces, damos unos toquecitos de la luz. Acá, ¿ves? A los penachos. Así, ¿ves? De esta manera, así, ¿ves? Miren qué bonito. Se va viendo las palmitas, ¿ves? Así. Le vamos a ir dando unos toquecitos de luz a la palma, ¿sí? De esta manera, así, ¿ves? Y ya ahí tenemos las palmas hechas. Ahí. Las palmas de primer plano. Ya hechas. Casi. ¿Ves? No tiene que ser. Porque no te puedes dormir en el laurel. Tampoco puede ser una cosa tan perfecta. Porque te vas a dormir en el laurel. Y entonces, no vas a terminar el trabajo. Y entonces, vamos ahora a hacer estos árboles que planteamos aquí. Y vamos a ponerle primero este tono así. Y después este otro tono aquí. Unos arbolitos aquí así. Bien facilito. Ahora nos vamos para otro tono. Más clarito. ¿Ves? Acá. Vamos a poner estos árboles así. Ahí, ¿ves? Así. Vamos a ponerlo. Y para que salgan estos árboles, pues entonces, vamos a ponerle rojo. Porque son, es un árbol de, eh, un árbol cubano de, que están ahora todos florecidos. Vamos a ponerle este tono de color. Ahí. No sé si este tono de color me dé la cosa. Ahí. Y después le ponemos otro tono. Esto hay que esperar un poquitico que seque. Y entonces después lo vamos a ir haciendo. ¿Ves? De esta manera así. Y ahora le vamos a poner el tono mucho más naranja. Ahí para que se destaque. ¿Ves? Porque si seguimos con los verdes, pues eso no se va a ver. Y entonces hay que buscar el tono bien naranja. Este no es. Es este. Para que se vea que es un framboyán. Ahí. Un framboyán. Aquí. ¿Ves? Vamos a plantear aquí el framboyán. Miren qué bonito. ¿Ves? Y después le damos un toque más rojo todavía a ese framboyán. Acá tenemos que darle así. Porque aquí van cayendo las hojas. ¿Ves? Y tenemos que dar la sensación de que en el piso también hay. ¿Ves? Que hay hojas del framboyán. Así de esta manera así. Miren qué bonito. Va quedando mi framboyán ahí. Y entonces. Acá vamos a hacer algunas florecitas. Bien así. Ahí. Ya. Como unos jugambí. Entonces con el rojo. Rojo de rojo. Yo habré traído el rojo para acá. No sé si yo traje el rojo para acá. Bueno. Por acá. Sí. Tengo este naranja rojo. Esto. Vamos a ver. Por acá lo voy a colocar. Y voy a crear un tono más oscuro para ese framboyán. Para los framboyanes. ¿Ves? Así. ¿Ves? El tono más oscuro del framboyán. Lo vamos a ir poniendo así. Igual que acá. Aquí. ¿Ves? Con el pincel abierto. Ahí. Y simplemente ya le ponemos Cuba. Vamos a terminar el trabajo ya. Y vamos a ponerle aquí Cuba. Así. Miren. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí Cuba. Puede ser. ¿Dónde se lo vamos a poner? Cuba. 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 Vamos a ponérselo aquí. Vamos a poner Cuba. Casi no se ve. Porque cogí el pincel que es demasiado finitico. Cuba. Cuba. ¿Ves? Y tú firma. Noa. Ya. De esta manera. Ya tenemos un paisaje terminado. Para vender en el market. ¿Ves? Miren qué bonito quedó el paisaje. Si te gustó. Pues suscríbete al canal. Comparte y comenta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye.